Bueno, mi nombre es Miguel Fernando García, vengo de la Asociación de Productores de Café de Alta Calidad Cuchilla del San Juan del municipio de Belén de Umbria. La asociación por 10 años estuvo maquilando el café. Nosotros nos tocaba ya desde Belén de Umbria a nuestra capital Pereira para que nos hicieran el proceso de trilla, tostión, molienda de café y empaque y volverlo a traer a Belén para poder empezar a distribuir. Gracias a la ADR hace dos meses nos aprobaron un proyecto en el cual nosotros vamos a tener la posibilidad ya de trillar, tostar, moler y empacar el café. Eso significa un ahorro de aproximadamente 2.500 pesos en libra de café que nos va a ayudar a ser muy competitivos en el mercado. En la ADR seguimos haciendo que las cosas pasen. Los esperamos en Agroexpo Pabellón 3, están 413A.